Otra jornada en rojo para el IBEX 35. El selectivo se aleja de esta manera de los 9.000 puntos tras encajar su tercer descenso consecutivo. El índice de referencia de la bolsa española ha cerrado con una caída del 1,61% hasta los 8.724 puntos, niveles mínimos de la sesión. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que no debe preocuparnos en exceso que se haya cerrado en los niveles mínimos siempre y cuando estos no vayan más allá. ArcelorMittal ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída de más del 3,5%. Banco Sabadell y Telefónica le han acompañado en la zona baja de la tabla con caídas de más del 3%. En el otro lado de la moneda tenemos a Endesa que ha cerrado en positivo con una subida del 0,98%. En el plano empresarial, Repsol, La Caixa y Gas Natural han sido las protagonistas y han cerrado negativo después de que anunciaran la venta del 20% de las acciones de la compañía gasista. Las palabras de la Fed de Estados Unidos siguen moviendo los mercados. Ahora mismo parece que no se van a subir los tipos en la próxima reunión del 20 de septiembre, sin embargo todavía no se sabe con seguridad. El petróleo también marca los movimientos del mercado. Este martes la Asociación Internacional de la Energía ha informado de que el mercado del petróleo no presenta signos de mejora debido a una desaceleración mayor en el segundo trimestre del año. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.